Desde el pasado mes de marzo estamos viendo los títulos de SACIR desplazarse horizontalmente tras un rally vertical que se inició a comienzos del ejercicio. El actual movimiento lateral, a priori consolidación, vendría a corregir las fuertes subidas acumuladas en el título desde la zona de los 3 euros hasta los 5,20 euros. Como se puede observar en el gráfico, las caídas de los últimos días parecen haber encontrado freno en la ligera directriz alcista de los últimos meses. Este nivel ha actuado como soporte desde el pasado mes de marzo hasta el día de hoy en cuatro ocasiones, de lo que se deduce que una vez más tenemos al título en zona de soporte. Por arriba, por el lado de las resistencias, la primera de ellas la encontramos en los 4,98 euros y por encima en los 5,19 euros. Gracias. Gracias. Gracias.